Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios ¿A quién? Vamos con todo su ser, dígase Vine a adorar su nombre Vine a adorar a Dios Vamos una vez más Vine a adorar a Dios 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 ¿Por qué? Vine a adorar a Dios En un día muy especial Cambió mi corazón Que nos vemos Y esa es la razón Por la que digo que Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Y esa es la razón Por la que digo que Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Dígalo A adorar a Dios Vamos que se escuche Vine a adorar a Dios Venimos a exaltar su nombre Vine a adorar a Dios Él vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón en un nuevo Y esa es la razón con la que digo que Él vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón en un nuevo Y esa es la razón con la que digo que Vine a Dios Vine aquí Hemos venido a adorarte oh Rey Hemos venido a rendirnos Señor Hemos venido a rendirnos Hemos venido a rendirnos oh Rey Nos entregamos en adoración Vamos con toda libertad le mande sus manos Y eleve su voz al cielo Vamos haga sentir su alabanza En el cielo aleluya Oh aleluya Jesús Jesús Díganlo fuerte Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Mi amado es el más millares Mi amado es el más Mi amado es el más Mi amado es el más Y ya eres Jesús Vamos que se escuche fuerte Ah, ah, ah Jesús Ah, ah, ah Llegó Jesús El que pelea mis batallas Llegó Jesús El que mueve las montañas Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó Jesús El que pelea mis batallas Llegó Jesús El que mueve las montañas Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó mi amado Llegó mi amado El reloj que impedía Tu presencia en mi vida Se rompió Se rompió El reloj que impedía Tu presencia en mi vida Se rompió Se rompió El reloj que impedía Tu presencia en mi vida Se rompió Llegó Jesús el que pelea Vamos, dilo fuerte Llegó Jesús el que mueve las montañas Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que mueve las montañas Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó mi amado Llegó mi amado Jesús el que pelea mis batallas Jesucristo 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 Jesucristo